Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, espero que me escuche. Tengo un ventilador que lo necesitaba urgente, así que espero que me estén escuchando bien, porque si no voy a tener que buscar la manera de cómo ponerle un micrófono, porque no me traje el micrófono que yo tenía ya. Así que, bueno, hoy les traigo un micrófono con videos, unos productos de belleza, mejor dicho, compré algunos maquillajes en el centro de Lima, ya que algunas chicas habían estado pidiendo un video sobre que haga un maquillaje con productos de lo que compre en el centro de Lima. Bueno, ustedes saben que yo vivo muy cerquita al centro de Lima, es mucho movimiento y todo eso, hay muchísimos centros comerciales y todas esas cosas, así que yo tengo unas cositas que compré, son económicas, creo que están al alcance de todas. Y me sorprendió de todas las cosas que vi. Este, bueno, la tengo acá en la bolsita. Compré solamente uno de cada uno, pero lo que sí se me olvidó fue de las cejas, así que si el maquillaje que le voy a realizar va a ser, va a ser este con mis cejas ya hechas porque me olvidé, chicas, la verdad que disculpenme que me he olvidado. Bueno, tengo unas cositas acá que les quiero mostrar. Tengo incluso las boletas, tengo incluso las boletas, bueno, acá está acá, si te dan como recibo boletas. Y bueno, vamos a comenzar, les voy a enseñar lo que yo conseguí aquí en el centro de Lima. Bueno, primero vamos a comenzar con este. Me fui a varias tiendas porque vi bastantes tiendas y veía también muchos productos que veía, por ejemplo, por eBay y me sorprendió muchísimo. Claro que esos no los llegué a comprar, pero compré otras cosas para poder probarlo. Bueno, una de ellas fue este de aquí que es un gel para ojos. Esto es como que especialmente para realizar un smokey, un maquillaje en negro, totalmente negro, porque tiene un lápiz, tiene sombra y tiene gel. Así que tiene tres cosas en uno. Este sí me agradó. Yo lo había visto también algo así en eBay también. Miren, viene así el potecito, la parte de abajo viene lo que es este... por ejemplo, les voy a abrir acá, miren. Esperen. Aquí la rosca está lo que es el gel, está nuevecito. Y la parte de acá lo abres, es una sombra. Es una sombra negra con un espejito. Y en la parte de acá arriba lleva lo que es, perdón, me equivoqué, es una brocha. Yo pensaba que era un lápiz, pero no, es una sombra, es una brochita. Creo que puedes realizar un maquillaje en negro con esto, pero esta de acá siento que es más para el gel. Así que esto yo lo compré, creo, por ocho soles. Si no me equivoco, fueron ocho soles que yo gasté en este de aquí. Ahora, el otro producto es un concealer que yo le dije, por favor, quiero un concealer, pero que tire más amarillito que a rosado. Porque, bueno, yo soy morena y no me quería poner, pues, un corrector, este, más rosado, porque yo no soy blanca, blanca. Así que, la marca supuestamente de este producto se llama Beige Pro. La mayoría que he comprado creo que son así, ni cuenta me había dado. Este es un concealer mate, que es long lasting, dice que dura 24 horas, ni eso. Así que vamos a ver luego, después. Viene así como en barra. Y vamos a probarlo aquí. Bueno, yo lo veo muy blanco. Pensé que era como que más amarillo. Yo cuando lo vi así pensé que era como que más amarillo, como se puede ver ahí, más o menos. Pero ahorita probándomelo aquí en la mano, siento que se hace como que muy blanco para mí. Pero me puede servir para otro video que estoy a punto de hacer. Esta también me costó como 8 soles. La mayoría de cosas que yo he podido ver que están así económicas, si quieres comprar algo económico, están así entre 8, 6, 7 soles. Solamente, por ejemplo, los labiales, esas cositas así, los labiales, gel, corrector, ¿no? Pero ya si quieres comprar otra cosa más, bueno, está más caro y me sorprendió mucho los precios. Este también es un lápiz blanco. Compré un lápiz blanco para ver qué tal. Está cerrado completamente. Viene incluso con un tajador. Espérame aquí. Ay, no veo. Con estas uñotas. Después de tiempo que me hago las uñas, bueno, este, uña bonita, este, me hizo las uñas. Están bien lindas las uñas. Aunque ya llevaba como que días, tiempo sin uñas tan largas. Y ahora volver a acostumbrarme con las uñas largotas se me hace un poco complicado. Bueno, es este lápiz, también es de la misma marca, como pueden ver acá. Lleva un tajador incluido aquí como que para que ya no pongas pretexto si es que tienes la punta muy pequeña de lápiz. Y quiero probarlo porque... Como que me cayó la boca. Miren, está bien cremoso. Me agradó. Me gustó porque es blanco que a veces es un poco difícil de conseguir. Y yo le dije a la chica si era cremoso porque yo quería saber si era para poner también en la línea del agua. Y está perfecto porque es cremoso. Si es un lápiz muy duro, no te lo pongas en la línea del agua porque te puede irritar la vista y eso pues no queremos, ¿no? Así que este de acá me encantó. Así que estoy loca por probarlo para un maquillaje. Y bueno, este de acá, la presentación me pareció algo conocida. No sé a qué marca. Pero me agradó el color porque yo suelo utilizar de estos colores. Y es un labial que dice aquí, ahí, Scarlett, Scarlett, Scarlett L.A. Gaird dice aquí. Pero la presentación me pareció conocida a otro labial. No me acuerdo si es de Kat Von D, no me acuerdo. O si es que es de... perdón que no me molesta la nariz. Pero, en fin, es este labial. Huele medio rarito, la verdad. Huele un poco rarito, pero... He visto varios labiales que a veces huelen medio raro, pero son buenos. Este de acá es cremosito. Compré este color porque me agradó el color. Este. Incluso, chicas, acá en Perú están utilizando bastante labiales de colores. Cosa que yo decía... A veces, yo cuando, por ejemplo, decía maquillaje con labial azul o verde. Las chicas decían, ay, pero con ese labial no. O cosas así porque no se animan a utilizar. Pero yo aquí en Perú, chicas, he visto a chicas que usan labial azul. Y yo me quedé asombrada y dije, wow, yo sintiéndome mal porque me ponía un labial azul. O haciendo un tutorial con labial azul. Pero sí usan labial azul. Y eso que yo, el labial que yo utilicé esa vez en un maquillaje fue un azul oscuro. Pero el labial que yo vi a una chica era un labial azul, pero más azul, azul, azul. No azul oscuro. Y me sorprendió mucho ver a una persona que utiliza labiales así tan llamativos que un rojo y esos colores, ¿no? Pero me pareció muy bueno porque quizás tengan que utilizar otros tipos de colores. Bueno, compré una esponja. Esta esponja, cuando tú vas a una galería más grande te cuesta un poco más económico. Pero cuando tú te vas a un, por ejemplo, a un ambulante o a una tienda pequeñita, que aquí hay muchísimas personas que se ganan la vida de esta manera. Entonces, este, yo le compré a una señora y yo la había entendido mal. Yo pensé que me decía dos soles, pero no era dos soles, era diez soles. Diez soles me costó esta de aquí, pero dicen que cuando tú te vas a una galería te cuesta un poco más barato. Te cuesta dos soles, cinco soles, algo así, como que la mitad de precio. Y, bueno, es esta de acá, que es, bueno, muy parecida, como les digo. Hay muchas cosas que venden en Ebay y que las encuentro aquí. Miren, es esta esponjita. Chiquita la compré, así. Pero ustedes saben que al humedecerla, pues, se agranda. Y para mí es muy bueno porque difumina muy bien las bases. Y vamos a probarla luego. Bueno, aquí no tengo las boletas y todo eso. Tengo todas las boletas. Esta de aquí es en mesa redonda, Girón, Cusco, número 686. Aquí es donde yo compré la base y todo eso, pero no todos, pero todos están en esa misma galería. O sea, diferentes tiendas de número, pero todos están en esa misma galería. Bueno, también lo que compré fueron unas pestañas. Lo único que no me agradó es que no encontraba pestañas que fueran tan brillosas. O sea, todas las pestañas que yo encontraba eran brillosas. Y era difícil encontrar una que disimulara o que se viera tan brillosa a la hora de cerrar los ojos. Pero cuando la pestaña es muy brillosa, se hace como que se aparente, se vea como que ya demasiado falsa de lo que ya uno se pone. Entonces, bueno, yo conseguí estas. Esta de aquí conseguí. Porque los pelitos son más delgaditos, ya que lo puedes disimular con un maquillaje. Pero me gustó muchísimo esta. Esta de acá es la 025. Si es que ustedes por ahí seguro la van a encontrar. Porque de estas venden varias, de esta marca. Venden bastante, bastantes modelos. Y todo, de la hora que yo encontré, bastante de estas. Pero esta fue la que como que más me gustó. Aunque hay otras que son como que más naturales. Bueno. También me compré esta paletita de contorno que trae blanco, crema, un color como que piel, un poco oscura y este marrón. Con esta de acá pues puedo realizar lo que es mi contorno, ¿no? Porque estos son buenos. Antes yo no utilizaba mucho este. Pero ahora últimamente cuando me estoy maquillando, estoy utilizando este de acá. Para sellar un poco aquí, para como que no ponerle tan, tan así el polvo suelto, tan fuerte. Entonces lo sello, lo sello con eso. Y me está agradando. Me está gustando también. Bueno. Bueno. Luego de esto, ya si ustedes quieren maquillaje con estos productos, yo le voy a hacer. Pero en este video no voy a poder porque se me va a hacer súper, 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 súper largo el video. Y no quiero eso tampoco. Después lo voy a aburrirlas con un video muy largo. Y ahí viene Sasha a empezar a renegar. Bueno, también encontré este labial que me gustó mucho, este color. Y dije, ah, voy a hacer un maquillaje con este labial. Me gustó. Aunque en la cámara se ve un poquito más claro. Pero es un poquito más oscuro. Ven ahí. Ven. Y me agradó el color. Este huele como a limón. Viene así, miren. Me gustó. Me gustó porque yo ya la había probado, no en los labios, pero aquí en la mano. Porque yo dije, no, no voy a probar nada todavía hasta realizar el video. Porque me gustó la idea de comprar algo así de acá de Centro de Lima y hacer un maquillaje. Porque varias chicas me habían estado diciendo. Incluso una de mis chicas del grupo que pertenecen, también me había comentado que comprar algo así. Entonces, bueno, no me daba mucho tiempo a veces porque estaba con la familia y todo eso. Ustedes saben que vacaciones no son siempre y uno tiene que aprovecharlas cuando se puede, ¿no? Y bueno, me compré esta paletita. Me gustó los colores porque son muy esenciales los colores. Aunque tal vez voy a conseguirme una más colorida. Ya si paso por Centro de Lima me compro una más colorida. Pero esta es la primera parte de compras de Centro de Lima porque yo les voy a mostrar muchísimas otras cosas que me muero por tenerlas. Porque hay cosas tan bonitas de verdad aquí en Perú. Bueno, esta de acá es una paletita que tiene colores. También se llama Bele Pro. Sasha está aquí y me jala unas cosas. ¿Qué hace? Bueno, esta paletita lleva una esponjita. Creo que cada vez que grabo, Sasha empieza a hacer ruido. Ven, escucha. Y cuando paro de grabar, no hace nada. Así que mis disculpas es que ustedes escuchan ruido y todo eso. Bueno, acá tiene estas sombras. Vamos a ver qué tal. Bueno, sí pigmenta bien. Ahí está, miren. Estos tres colores. Vamos a probarlos acá. Miren. Los colores están bien bonitos. La verdad que me sorprende que... Chicas, no hay necesidad de tener productos caros para poder realizar un maquillaje bonito. Porque yo he encontrado bastantes cosas. Las brochas incluso que yo tengo, por ejemplo, estas de acá y las de unicornio. Las de unicornio no, pero esas de las sirenas y eso. He encontrado las brochas. Y no están tan caras. Creo que el set está como entre 30 a 20 y tantos soles. Algo así. Depende también el set. Porque si es un set más grande, que yo he visto que viene como en una carpetita. Y te vienen las brochas. Como que 10 brochas, algo así. Pero de ese modelo que les acabo de enseñar. Y no está tan caro. Creo que está entre 30 a 40 soles. Algo así. Y bueno. Y por último, en lo que es maquillaje. Compré esta base que se llama Rebel. Profesional. Es una base mate. No la he probado. Porque como pueden ver, está totalmente nueva. Y no la he probado. Pero yo la compré en este tono. Que supuestamente es el más oscuro que yo encontré ahí. Porque la mayoría a veces no encuentras los tonos. Ese es el único problema a veces acá. Aunque cuando, por ejemplo, yo vi en un catálogo. Lo bueno que en los catálogos así. Como es, por ejemplo, de Avon o Unique. O lo que tú quieras. Encuentras tonos más oscuros claros. Porque aquí, pues, todos somos de piel más morena. Aunque también hay claro, blanquitas, morenas. Entonces, pero sí. Lo bueno que he visto en las revistas así de belleza. Que hay bases un poco más oscuras. Y eso está bueno. Porque a veces uno, cuando tiene la piel más oscura. Uno batalla mucho en encontrar el tono de su piel. Esta base yo la voy a estar probando ya luego en un maquillaje y todo eso. Pero también aparte de lo que es belleza. Yo también había comprado otras cosas. No muchas. Porque ustedes saben que si yo me compro muchas cosas aquí, chicas. ¿Cómo me las voy a llevar? Y luego voy a estar triste, la verdad, no poder llevarme las cosas que estoy comprando. Entonces, bueno. Solamente de lo que es belleza compré estas cosas. Porque dije, con esto voy a poder realizar aunque sea un maquillaje. Si no, pues ya me consigo para las cejas y otra paletita. No sé. Y luego les platico o les cuento qué tal, cómo va. Así que, bueno. Muy aparte de eso, compré otras cositas que les voy a enseñar. Pero son cosas que las van a poder encontrar en el centro de Lima. Que no son cosas que son tan caras. Pero son cosas que la verdad a mí me han gustado. Así que vamos a con la otra. Otra cosa que compré. Me voy a tener que parar. Bueno, ya me paré. Fue este unicornio. Que la verdad me gustó muchísimo. Ahorita no cargo las pilas. Pero esto de aquí tiene unas lucecitas. Y en la parte de acá atrás, pues le ponen las pilas. Me gustó mucho, ¿saben por qué? Porque en Japón no encontraba estas cosas. Y se me hacía difícil encontrar. O si es que quería comprar, pues tenía que ir a... Tenía que comprar mediante internet o cosas así. Porque, pues, no se me hacía fácil adquirir un unicornio. Y, bueno. Esta de acá hay de todos los colores. Creo que hay en azul, en rosa y en blanco. Pues yo lo compré en blanco. Esto sí me lo voy a poder llevar porque es pequeño. Y la verdad que me gustó mucho. Este de aquí me costó 14 soles. También en el centro de Lima. No lo compré en una galería. Sino que era una señora que estaba vendiendo. Y la verdad, pues, me gustó bastante. Bueno, otra cosa que me gustó muchísimo. Y que yo moría por tener un espejo como ese. Es este de acá que les voy a enseñar. Este de aquí es un espejo estilo vintage. Vintage, ¿cómo le llamen? Aunque me veo negrita, no importa. Veo bien... Veo bien cuando pongo algo blanco. Veo bien que uno se ve así. Pero este espejo me lo compré. Este espejo me costó unos 40 soles, si no me equivoco. Pero yo no lo pensé en ese momento. Dije, no, yo lo quiero, yo lo quiero. La verdad que me moría por tener un espejo como ese. Aunque he visto en otros lugares que he visto este mismo espejo. Y está más caro. Aunque este espejo hay incluso unos más pequeñitos. Hay dorados. Y... Ay, perdón. Lo bueno es que hay muchos modelos. Aquí en Perú ha llegado bastante la moda vintage. Los cuadros en dorado. Así todo con esas formas bien bonitas. Todo estilo vintage. Y es lo que me agradó mucho de encontrar esas cosas que yo siempre quería. Y no las encontraba en Japón, sino que las encontraba acá. Y acá están más económicas, claro que en Japón. Porque si yo me las compro en Japón, pues me va a costar muchísimo más caro. Yo había visto un espejo así en Ikea, creo. Y la verdad es que estaba un poco más. Pero este espejo me gustó mucho porque no pesa. Eso sí me lo voy a poner, me lo voy a poder llevar bien acomodadito, claro. Para que no se me vaya a malograr. Pero yo enamorada de este espejo, la verdad, chicas. No sé qué más puedo decirles. Estoy muy contenta de poder encontrar muchas cosas. Aunque este video solamente es de pocas cositas. Pero el otro video que les voy a realizar son cosas, por ejemplo, también de ropa y cosas así. Díganme ustedes qué más quisieran ver, por favor, para más o menos tener una idea de, no sé, de las cosas que se pueden conseguir. O cosas que quieran que yo haga, no sé. Pero son pocas cositas que llegué a comprar. Pero las otras cosas ni sé dónde están. Porque, por ejemplo, lo que es de ropa, pues ahorita no las tengo aquí en la mano. Por eso que no se las puedo mostrar ahorita. Pero me gustó mucho lo que compré en el centro de Lima. Eso es lo que yo compré en el centro de Lima por Mercado Central, Mesa Redonda, ahí por ahí. Y Giron Cusco. Yo no conozco mucho por callecitas de nombres. No conozco mucho. Pero me gustaron mucho las cosas que compré. Este espejo especialmente, el unicornio, el maquillaje. Ustedes ya vieron que no hay necesidad de gastar mucho para poder maquillarse. Para nada. Aquí en Perú hay muchas, muchas maneras de cómo maquillarse. No solamente teniendo maquillaje caro y reconocido y esas marcas. También puedes realizar un maquillaje bonito con estos productos. Así que yo luego en el próximo video les voy a estar realizando lo que es este, un maquillaje con los productos que compré. Y bueno, eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado bastante el video. Bueno, si les gustó, regalen un dedito arriba. Si no te gustó, bueno, el próximo será. Así que nada chicas, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Y qué más, qué más, qué más. Algo que cual, cualquier cosita o petición que ustedes gusten. Por favor, déjenmelo saber aquí en comentario o cualquier cosita. Así que bueno, nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense de mucho. Bye, bye.